Envía tu dinero a México fácil y seguro. ¿Eres mexicano y vives en los Estados Unidos? Esta información seguro te interesa. ¡Qué bueno que llegaste bien a los Estados Unidos, Fernando! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Tengo chamba! Pronto te voy a mandar unos dólares. ¡Muchas gracias! ¿Y ya sabes cómo mandar el dinero de Estados Unidos a México? Sí, Sarita. Hay muchas opciones como directo a México, transferencia de dinero en efectivo, transferencia bancaria, cuentas para envío de dinero, transferencia por Internet, tarjetas de prepago, giros telegráficos, orden de pago internacional o money order. Pero ojo, antes de enviar dinero a México, pregunta sobre la comisión y asegúrate de que no haya otros gastos. Si no es urgente, escoge una opción de entrega no inmediata. Es más barata. Compara costos. Si tienes matrícula consular, úsala como identificación para abrir una cuenta en el banco. Habla con tus familiares y juntos elijan la opción que más convenga. Y si recibes dinero en México, infórmate sobre la cantidad que te envían y el tiempo que tardarás en recibirlo. Avisa a tu familiar qué empresas tienen puntos de pago en tu localidad. No permitas ninguna condición para recibir tu dinero, pago con mercancía o en especie. Fernando, por fin pude cobrar el dinero que nos enviaste. ¡Qué bueno, Sarita! Me encanta saber que mi esfuerzo rinde frutos. Pronto volveremos a estar juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!